Hello my baby, you're a copy Hace tiempo queremos matar Esta bellaquera tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidas de ese mal Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y boteejo Busca y boteejo Yo si le creo Que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y boteejo Busca y boteejo Vamos a bajar la pina con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro ando buscando hueco A ver si está en los entierros Que se por ahí Ella está sola en el oscuro Perreando pasando la cabrón Olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ella subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen si le da, si le da, si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen si le da, si le da, si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y boteejo Busca y boteejo Yo si le creo Yo si le creo Que esta noche baby A ti si que te rojo feo Ponte ready mami Vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y boteejo Busca y boteejo Chande Tú me eres un gami Tú eres una mami Tienes suave como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un yequita Como le ponemos agua tía Tú eres de la época versátil Falta Versace Pero sin panty Todo lo que sube se le va a trendin Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Casi tu cuerpo Once again Can, 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 can Man music Man, man Mando más baby Yandel Dímelo Yandel Jandelo Jandelo White Entertainment Me da yo esper Squarehouse Chau Y el candy Quiere salir, se puede beber, subir un video Porque lo voy a decir, ver que se descante de lo que perdió Aquel hijo de puta se siente peor Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidas de ese más Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y botellao Busca y botellao Yo sí le creo Que esta noche, baby, aquí sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y botellao Busca y botellao Vamos a bajar la pena con el cola a ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro ando buscando un hueco a ver si está en los entierros que se por ahí Ella está sola en el oscuro perreando pasando la cabrón olvidándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da, sí le da Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y botellao Busca y botellao Yo sí le creo Que esta noche, baby, aquí sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y botellao Busca y botellao Chandel Tú me eres un gami Tú eres una mami Tienes suami como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un yekia Y cómo le ponemos agua tía Tú eres de la época versátil Farda versátil, pero sin panty Todo lo que sube se le va a prendir Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso pues Once again Música 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 Dímelo Jandelo Guay Entertainment Me da yo esper Square House Y el candy Música Quien va a salir Fue el bebé Subiré un video Pa que lo ve Ver que se descante de lo que perdió Pa que el hijo de puta le viento peor Paloma baby Y el capi Jajajaja Hace tiempo queremos matar Esta bellaque era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidaste ese más Ay, 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 ay Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Yo si le creo Que esta noche Baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami Vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy es noche de entierro Ando buscando un hueco A ver si están los entierros Que se por ahí Ella está sola en el oscuro Perreando Pasando la cabrón Olvidándose de ti Mientras tu pendiente Ella subita A ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Y a Don Juan si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Y a Don Juan si le da Si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendeos Ahora lo que quiere es party Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Llier Tu eres un gummy Tu eres una Mami Tienes agua y como el baúl de una curry Ese cuerpito te lo pongo en un jetty, ah ¿Y cómo le ponemos a cuatía? Tú eres de la época versátil Farda versátil, pero simpantil Todo lo que sube se le va a trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso Dime por dónde es, que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por dónde es, que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Once again Man music Manuma baby Yandel Dímelo Yandel Yentraeimer Squarehouse Y el candy Quiere salir, fue por el bebé Subir un video, cualquier lugar Ver que se descante de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Hace tiempo queremos matar Esta bellaquera tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidas de ese mal Por lo que veo Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Vamos a bajar la pena con el cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando hueco A ver si te lo entierro A ver si ella sube una foto conmigo por ahí Ella está sola en el oscuro Perreando Pasándole a cabrón Olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen Si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen Si le da Si le da Si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere party Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Yo si le creo Que esta noche Baby a ti si que te rojo feo Ponte ready mami Vamos a darle al guayoteo Ella es lo que quiere party Busca y botellero Busca y botellero Tu me dejo Tu eres una mami Tu eres una mami Tienes que suave como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un yekia Y como le ponemos a cuatia Tu eres de la poca versatil Farda versatil Pero simpanti Todo lo que sube se le va trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Una vez Más música Más música Dímelo, ya Dímelo, ya Square House Chao Y el candy Quiero dejar salir, fumar, beber, subir un video Porque lo voy a decir, porque se descante de lo que perdió Porque el hijo de puta le llena a peor Salú, my baby, y el capi Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidaste de ese mal Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos todos unos pendejos Ahora es lo que quiere party Una cola a ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro ando buscando hueco a ver si están los entierros que se por ahí Ella está sola en lo oscuro perreando pasando la cabrón olvidándose de ti Mientras tú pendiente de su vista a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, y a Don Juan si le da, si le da, si le da, si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos todos unos pendejos Ahora es lo que quiere party Juzga y botellero Juzga y botellero Yo si le creo Esta noche Juzga y botellero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el caso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Dime Jordi Dime Jordi Fue entretenido.